Buen día, la verdad que sí, el 20 de junio, el día martes, una fecha más que significativa para todos nosotros y en base a eso también nosotros estamos preparando lo que tenga que ver con el acto. Como siempre, está programado el acto central a las 10 de la mañana, ojalá las condiciones del tiempo lo permitan, se va a hacer como todos los años, en la plaza, con la toma de la promesa de lealtad a los alumnos del cuarto grado y por supuesto también estamos charlando hoy con los colegas que están a cargo de la organización, mirar un poco los pronósticos para ver si nos va a permitir hacer en un espacio abierto, si no tendríamos que estar buscando algún lugar que nos permita también albergar a más o menos entre 1.500 y 1.800 chicos, que es una buena cifra y tenemos que ver también en base a eso, ver la disponibilidad del espacio que tenemos y sobre todo también tener en cuenta que si las inclemencias del tiempo no lo permiten, vamos a tener que buscar algún lugar. Estamos charlando porque tenemos que definir prácticamente hoy esa cuestión. Y por supuesto también en los demás pueblos se están haciendo, estamos también charlando con los supervisores, que algunos vayan a Campo Largo, la supervisora que tiene a su cargo la escuela de Campo Largo irá a Campo Largo. Yo en esta oportunidad me voy a dirigir a la localidad de Avieteray, porque venimos también yendo a los pueblos cercanos que también dependen de esta dirección regional, ya que el año pasado hemos hecho la promesa de lealtad en Campo Largo, el 8 de julio acompañamos a la localidad de Napenay, entonces también la gente de Avieteray este año vamos a estar y acompañándolo. Pero obviamente creemos que esto también tiene que ser así, porque no solo el director regional tiene que quedarse donde está la sede, que es Aspeña, acompañamos en la medida de lo que podemos todos los actos, pero en esta también me parece que las otras comunidades necesitan de nuestro acompañamiento. Por suerte venimos también coordinando el trabajo con la gente del municipio, porque esto es un acto que se realiza en forma articulada entre lo que es educación regional séptima y el municipio local. Mucha gente se preguntaba el día lunes, ¿habrá feriado puente? No, no, no. En realidad por ahí genera un poco de confusión, porque el día sábado sí es feriado nacional, pero tiene que ver con el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Eso sí, sábado 17 es feriado. Pero el día 19 es día de trabajo normal, no hay feriado puente. Tenemos que recordar todos nosotros que por un decreto del actual presidente de la nación, el año pasado sacó lo que comúnmente nosotros los conocíamos como feriado puente. Y también los colegas saben que por calendario ya eso no figura y también por ahí podemos mirar el almanaque, porque antes cuando era feriado puente ya tenían algún color distinto, digamos, en el almanaque, pero este año no. O sea, para que quede claro, el día lunes es el día normal de actividad, el día martes se hacen los actos y después el día miércoles, jueves y viernes trabajaremos con normalidad. ¿Actos a partir de qué hora? Los actos están previstos a partir de las 10 de la mañana en los actos centrales, digamos, en las distintas comunidades. Y después también como es acto en forma 1, los establecimientos educativos, los que no van a participar en la plaza, tendrán que estar haciendo el acto a partir de las 8 de la mañana.